Reportero 24 HD Noticias del partido de La Matanza Actualizadas las 24 horas Estamos con Sergio Surano Que es el director de asuntos políticos ilegales Del AFCA Acá en la localidad de San Justo ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches, un saludo para los televidentes Bueno, cuéntenos ¿Por qué su presencia hoy aquí En el Café Literario Néstor Kirchner Aquí en San Justo? Bueno, contento, agradecido De la invitación de la gente del Café Literario En los 5 años De nuestra ley de medios Una ley que queremos que se cumpla Una ley que realmente lleva La pluralidad de voces y la democratización De la palabra Bueno, muy contento en este cumpleaños de la ley Y muy contento en esta reunión en el Café Literario Néstor Kirchner Bueno, uno de los temas específicos Y el tema de actualidad Grupo Clarín Sí, es un tema más, no debiera ser el único tema Porque la ley tiene muchos logros Además de esto, que es haber llevado la palabra A muchos lugares donde la palabra no estaba Porque no es solamente los grandes grupos Que tienen que llevar la palabra Hay medios locales Hay medios propios Hay cooperativas Llevamos, otorgamos autorizaciones Para licencias en pueblos originarios Otorgamos autorizaciones en escuelas En universidades En canales de baja potencia Televisiones de baja potencia Perdón, radios de baja frecuencia Para lugares donde son pequeños emprendimientos De la comunicación Pero que le dan a su pueblo A su localidad Una voz propia Entonces estamos muy contentos con todo eso Y respecto al grupo Clarín Que me preguntás específicamente Es uno de los 40 grupos Que presentó su plan de adecuación En este año Desde que tenemos posibilidad De trabajar sobre esto Porque se declaró constitucional la ley De esos 40 planes presentados Ya hay 37 Que han sido declarados admisibles De esos 37 que declararon admisibles 6 terminaron bien el plan de adecuación Uno de ellos Que es Clarín Pasó a adecuación de oficio Realmente porque no cumple la ley Porque intenta burlar la ley Y porque donde dice que se va a dividir No se divide Y porque donde dice que va a desinvertir Y a desprenderse de licencias No lo hace El tema de la libertad de prensa Sí, porque es muy Digamos que es muy particular Lo que pasa Se critica a este gobierno Porque no da a este gobierno Libertad de prensa No da libertad de expresión Eso dicen algunos periodistas Sobre todo de algunos grupos hegemónicos Y parece que se olvidan Que es este gobierno Quien derogó Lo que era un delito Que era el delito De calumnia y injurias De los periodistas Contra los funcionarios públicos Y este gobierno lo derogó A propuesta de quien ellos Algunos periodistas Insultan Mansillan Ofenden Agreden Para legitimar Es esta misma persona Fue propuesta De la misma persona Que derogó El delito de calumnia y injurias Es decir Por esta persona Es que pueden decirle Las que le dicen La misma persona Que derogó El delito de calumnia y injurias Es la misma persona Que sufre el agravio Y que además de agraviarla Dicen que no hay libertad de prensa Primeramente Como a todos los medios locales El agradecimiento Por su esfuerzo Sabemos El esfuerzo que hacen día a día Sabemos el compromiso Con la comunicación Y esperamos que puedan Seguir trabajando En libertad Como siempre lo hacen Creciendo Dejando escuchar su voz Y que haya En cada localidad Diversas voces De esos mismos pueblos Que puedan Ser una alternativa A la voz hegemónica De los grandes grupos Si, la intención era En el quinto aniversario De la ley Poder tener la oportunidad De conversar Con diferentes actores Vinculados con la aplicación Estuvo el director jurídico Del AFCA Sergio Subrano El periodista Javier Romero Y también El compañero De Besa Secretario de Producción De La Matanza Si, claro Todo el proceso De adecuación De las empresas A la ley Ponen en tela de debate El concepto De libertad de expresión Libertad de empresa Libertad de empresa Nosotros creemos Que es muy importante Que quede en claro Sobre todo A la ciudadanía Cuáles son los alcances De la ley Y cuál es la forma De aplicarlo democráticamente Si, claro Agradecer el apoyo Permanente De los medios locales Y la oportunidad Que vamos a tener Seguramente En un futuro cercano De poder establecer Un vínculo más estrecho Y de esa manera Alcanzar el objetivo De multiplicar voces En una sociedad Mucho más democrática Si, los cinco años De la ley De excelencia De comunicación audiovisual Y el nacimiento De la AFSCA En consecuencia Así como Pregunto hoy Un compañero Tanto la autoridad Federal de comunicación Como la Defensa de la vida Del público También se creó A partir de la ley 16522 Una ley Militada por Muchos sectores Por muchos organismos A partir de los 21 puntos De la coalición Por una reducción democrática Un espacio En el que se preocupan En los espacios sindicales Universidades Organizaciones de medios Como Ucaya Como Farco Como Gramerio Como Arbia Lo que pasa es que no se ha ido Militar la ley Y que después de cinco años Todavía siguen peleando Por la implementación Concreta de la ley ¿No? Más allá del debate A que todos adherimos Que es Que no haya monopolio Que no haya Que no haya Que tome todo Y a partir de eso Que pueda haber más voces ¿No? Muy bien Ucaya Se consolidó Primero jurídicamente Tiene inversión jurídica Se incorporaron más miembros Hay más medios Hubo una clara intención De sumar medios Que sean de la zona oeste En general O sea, más para el lado de Morón Para Merlo Lo estamos logrando Después del congreso De comunicación Que hicimos a fin de año Se consolidaron Algunas líneas de trabajo Y ahora estamos En pleno trámite Para consolidar Una herramienta fundamental Para la capacitación De los compañeros Que es el tema De un centro de promoción continua A través del Ministerio de Trabajo Esa va a ser una herramienta Que nos va a consolidar En lo que es Un actor vivo Y dirigente De lo que es gestión de medios La idea es Convocarlos Como siempre A que estemos trabajando unidos Que trabajemos juntos Más allá de diferencias puntuales Que tengan que ver Con cuestiones administrativas O cuestiones que tengan que ver Con formas de llevar adelante Cada uno a un medio Esas son las libertades Que por eso que tenemos A partir de estar en democracia Pero sí o sí Tenemos que estar juntos Para poder Instalar la voz De los medios locales En espacios como estos Por ejemplo Donde podemos Como decimos recién Hablar del problema de Clarín Podemos hablar del problema De la democracia en general Pero también tenemos que Atender cuestiones Que tienen que ver Con las problemáticas puntuales De los medios locales Que después de 5 años Todavía No tenemos la licencia Las autorizaciones Que necesitamos En Matanzas No tenemos ninguna todavía Y eso realmente Tenemos que verlo Como una deficiencia Después de 5 años Tenemos que poner un acento En eso Para ver que no pasen En otros 5 años Y que no tengamos Todavía licencia Licenciado Jorge De Besa Lafka Acaba de presentarse Aquí en el café literario Néstor Kirchner ¿Qué tal? Buenas noches doctor Buenas noches Gracias por estar presente Y por cubrir este evento Que para nosotros Es muy importante Este aniversario De la puesta en marcha De servicios de comunicación Audiovisual Y bueno Creíamos que Es importante Dar este debate En este momento Y bueno Hacerlo acá en La Matanza Con los compañeros de Lafka Nos pareció también Muy relevante ¿Cómo ve a los medios locales De La Matanza? Bueno Los medios locales De La Matanza Están enmarcados Dentro del mismo debate Que tenemos Por la puesta en marcha Ley de Servicios De Comunicación Audiovisual Para nosotros Los medios locales Son muy importantes Muy necesarios Porque son los que Nos permiten difundir La tarea que día a día Se hace en el distrito Y que si de otra manera Sin ellos No sería posible Que sea conocida Al menos por nuestros Conciudadanos Bueno Yo te digo Para nosotros Son parte esencial De la divulgación De la tarea de gobierno Y que nuestros Los ciudadanos Que son para quienes Están destinados La labor del gobierno Conozcan lo que se va haciendo Sabemos que La Matanza Es el distrito más grande De la Argentina Es el más densamente poblado Nosotros tenemos Casi el 5% De la población De la Argentina En una superficie Muy muy baja Con lo cual Los episodios De información Aparecen cotidianamente Lamentablemente En muchos de los medios Nacionales Siempre aparecen Las malas noticias Y nunca aparecen O muy pocas veces Aparecen las buenas noticias Que continuamente tenemos Así que los medios Locales del distrito Cumplen un rol central Para difundir Lo que nos va pasando Tanto lo bueno Como lo malo Porque no significa Que no pasen cosas malas En el distrito La realidad Se compone de ambas cosas Pero bueno Nos permite acercar O visibilizar Lo que va sucediendo Día a día En el distrito Así que sin los medios Locales Gran parte de lo que Nosotros creemos Que es la tarea De información La divulgación No sería posible Se habló de la libertad De prensa En el debate Sí, por supuesto Digamos Creo que la ley Tiene un rol muy importante Que es tratar De democratizar la palabra Nosotros sabemos Que por otra parte Es muy importante En el distrito La puesta de marcha De la ley Plenamente No solamente Porque abre El espacio De comunicación A muchos medios Sino también Porque dentro Del mismo Tiene un fondo Que permite La participación O la presentación De proyectos Para generar Contenidos Y espacios locales Así que Para nosotros Como yo dije Para el gobierno nacional La cultura Es también parte De una industria Así que nosotros Creemos que La matanza Tiene mucho Para ofrecer Y decir En ese sentido También Nosotros tenemos Una cultura Muy significativa Desde el punto De vista productivo Creemos que El mercado De industrias culturales Tenemos que potenciarlo Como se acaba De hacer Por ejemplo En la feria El libro de la matanza Donde se pudo ver Una feria Mucho más amplia Mucho más grande Y con una cantidad Importante De aportes De autores Y de artistas Matanceros Que nosotros creemos Que es un mercado El de la industria cultural Que a través De la ley De servicios De comunicación Audiovisual Puede llegar A distintos lugares De distintos espacios De la Argentina Así que creemos Que es muy importante La libertad de expresión Que todo el mundo Puede decir lo que quiera Pero que todos Tengamos el derecho A escuchar a todas las voces Gracias a Serles Simplemente Yo Mi participación En este debate Tiene que ver Con un poco La invitación Que recibí Para hacerlo Por formar parte Digamos De un espacio político En el distrito Que creemos Que nosotros Que la labor Que lleva adelante Desde el AFSCA A través De la aplicación De la ley de medios Es una labor Que nos compete a todos Así que es una labor Muy importante Y porque queremos eso Nosotros necesitamos Muchos más medios Que permitan multiplicar Las voces Y mostrar lo que Por ejemplo El distrito Como La Matanza Se hace día a día Y que si los medios Que tengan la posibilidad De existir medios locales No podría llegar A ser conocido Por la gente De nuestro distrito Muchas gracias Licenciado Gracias a vos Por estar acompañando Siempre a La Matanza Salud Gracias Reportero 24 HD Noticias del partido De La Matanza Actualizadas Las 24 horas En nuestro diario Encontrarás Las noticias Del distrito Más grande Del país Ingresando a www.reportero24hd.com O suscribite gratis A nuestra aplicación En Facebook www.facebook.com Barra Reportero 24 HD 1 Verateur 2 3 3 La mamá